En la Cárder nos ocupamos por la conservación de la fauna silvestre de la región. Hoy en el Día Mundial de las Tortugas queremos destacar la importancia de proteger a esta especie y su hábitat natural en Risaralda. Desafortunadamente la mano del hombre ha sacado del hábitat a más de 200 tortugas que encuentran hoy un refugio en el hogar de paso Cárder, Apap, donde trabajamos por recuperarlas y devolverlas de manera segura al lugar que pertenecen en la naturaleza. Cárder hace un llamado de atención a la conservación de la fauna silvestre del departamento. Recuerde que la tenencia ilegal de este tipo de especies es un delito que acarrea sanciones en Colombia. Cuidar de las tortugas y su entorno es cuidar de nuestro medio ambiente.